alterando, así que mándale nomás. Yo decía que entiendo dos formas de inducciones ahora. Siempre que hay una zona importante donde el precio tiene que reaccionar, sea order block o IFC o lo que sea, ¿verdad? El precio va a dejar acá antes un order block falso, una inducción, porque va a venir y va a romper estructura, va a romper estructura, te va a confirmar esto es esto es para la gente que tradea por rompimiento, cuando veo rompimiento te puedo asegurar que acá hay muchos stop loss entonces el tipo va a venir, se va a acercar a la zona trampa ¿verdad? te va a dar una reacción y zoom y a ver, esto se me fue un poquito ¿dónde está el borrador? Entonces va a venir y va a sacarle a todo lo que está acá y ahí recién se va a dar el movimiento y acá cuando toca la zona de valor, la zona real cuando esto se llama mitigación ¿verdad? cuando mitiga ahí en temporalidad baja se ve el cambio de carácter se ve el cambio de carácter entonces ahí entonces entramos y nos vamos, ¿por qué? tiene que hacer un alto más alto lo mismo es para las ventas ¿verdad? este sería el punto A, este sería el punto B el punto C y el punto D ese es un tipo de inducción que yo conozco ¿verdad? que siempre cerca de una zona real el mercado te va a dejar una trampa y te va a dar todas las confirmaciones si, esa es como la inducción más básica esa es la inducción más básica la más conocida, sumable a ver si puedo borrarlo si sumable que yo esto no lo en realidad esto no me lo explico nadie pero yo considero y creo que es algo más o menos obvio que podemos llegar a tener un tipo de inducción por cada tipo de trader que hay en el mercado suponte la inducción de los traders que traen esto que ya esperan el rendimiento acá para para colocarse en ventas acá no sé cómo manejarán sus stoplos y demás suponte que hagan algo así sí eso también vamos a tener la inducción que sería que el precio viene te toca acá, te da un poco y ¡pam! te saca sí te saca eso también es una forma de inducción otra forma de inducción es la una muy común que es en las acumulaciones que el precio después de acumular y manipular siempre te deja una zona trampa y por ahí te puede llegar con un finito el precio te hace así te manipula por acá y termina yendo acá al alza sí la mayoría de las veces el precio te deja esta zona si acá llega a una zona importante el precio tiende a romper estas zonas sí eso es inducción acá esto es marmonitrap es marmonitrap sí una manera una manera fácil de encontrar un OV es haciendo casi bueno es buscando o un gráfico que digamos esté más o menos de esta forma va bajando va bajando y acá se crea digamos algo así como una mecha ¿verdad? no es un cuerpo y una mecha y a veces cuando este OV nunca es mitigado digamos hace un retroceso ¿verdad? nunca es mitigado nunca llega a tocar este OV ese sería un buen punto clave como una zona de OV entonces el precio que hace vuelve induce esa parte y vuelve a crear liquidez vuelve a crear liquidez todo esto se convierte en inducción es marmonitrap y vuelve haciendo lo mismo y siempre retesteando esas zonas ¿verdad? haciendo un retesteo de esas zonas y vuelve subiendo sigue ¿y qué hace? llega a ese punto que nunca fue mitigado ¿y qué hace el precio? vuelve a bajar y llevándose a toda esta liquidez esa sería una buena forma de buscar un OV exactamente deja este uy no bueno fíjate que había dejado una zona y había dejado hasta acá como un punto que no había llegado a tocar el OV si te fijás está en concordancia con lo que acá explicaste recién Broder por ahí no es necesario meterse tanto en líos fíjate que acá el precio te frena antes y te crea liquidez esto llamarle ingeniería liquidez ¿no? que todo lo que te hace el precio del A al B al objetivo llamarle C es liquidez el precio acá te puede venir te puede dibujar una carita feliz si querés te puede dibujar una carita feliz que no deja de va a ser liquidez sí y ahora respecto a lo que pasó hace rato hermano ya me di cuenta de esto más o menos sucedió a ver te voy a explicar a ver respecto a lo que sucedió hace rato en el euro lo que haría ahora con el trade view sucedió más o menos esto creo una vez lo que me enseñó el mentor Cerro Tingo me dijo que ese punto había había tomado la liquidez de de un cuerpo anterior tomó la liquidez de esta zona ¿crees que lo haga con el gráfico? sí ¿ah? ¿crees que lo haga con el gráfico? a ver acércalo más yo la verdad que a esa venta no la terminé de entender sí yo me volví loco cuando cuando dijo que que eso también me faltaba tomar en cuenta sí convengamos que le vino bien le vino bien que le haya dado la razón pero la mayoría de las veces esto lo borra antes de bajar sí incluso incluso me dijo ¿por qué no por qué no no llevaste tu tepe hasta acá? me dijo si esto era inducción porque vos sabes que todo esto fue mitigado fue mitigado fue mitigado y cuando un precio es mitigado se convierte en inducción ¿por qué no buscaste? pero ¿cuándo te dijo una vez el precio ya lo sacó? brother mira ya entendí mira lo que pasó acá brother ahí quédate un poco aquí quietito ahí quietito fíjate acá fíjate esta parte esta parte te creó liquidez te creó liquidez te sacó la liquidez acá y acá te dijo ya me voy para abajo ya te sacó acá la liquidez vos tenías que acá entrar en la mitigación ya te sacó la liquidez te habilitó para entrar acá te avisó me voy para abajo me voy para abajo y acá tendrías que haber entrado porque ya te sacó la liquidez ¿entendés? sí, sí, sí si te fijas yo esto te marqué el barrido y demás ya te marqué el barrido de liquidez vos podés entender como que acá el precio te hizo un inducement antes fíjate acá llega a esta zona te da esta pequeña bajada exactamente para más confirmación pero tranquilamente podría este ser el inducement de esto o sea en este caso se olvidó de esto ¿no? pero tranquilamente el precio acá pudo haber inducido acá a la venta y sacar en compra hasta esta zona y ahí va el movimiento otra forma de pillar bien el inducement es haciendo esto por ejemplo pongámosle aquí ¿volve arriba? sí a ver aquí toda esta zona toda esta zona ¿verdad? eran a llevarlo a tres minutos a ver no lo puedo ver muy bien a tres minutos casi lo veo muy bien el gráfico de todas formas si lo pudimos haber tradiado un stop loss un poco más largo cubriendo esta zona claro yo creo que a todos nosotros nos pasa lo mismo que por ahí nos obsesionamos con los stop loss cortos pero por ahí algo así aunque sea aunque sea buscar un 1 o 2 porque una vez que pasó es fácil pero aunque sea conformarse con esto o este el inducement de acá también hubiera estado bien sí super mira mira lo que me dijo me dijo cuando digamos aquí abajo ¿verdad? cuando un precio es mitigado me dijo es mitigado y si la mecha también es mitigada me dijo aquí tomó la mitigación de la mecha entonces cuando la mecha y el cuerpo por ejemplo mira aquí un ejemplo este es el cuerpo ¿verdad? y esta es la mecha ahora me dijo el precio el precio está digamos más o menos tratando de irse a la alza mitiga esa zona tu zona OB mitiga esa zona y se vuelve a ir entonces ¿cuál va a ser tu OB próximo medio? toda esa zona ¿por qué? porque dentro de esta mecha está ocurriendo esto medio todo eso medio entonces sucede eso ahí entonces si nunca tomó la liquidez o mejor yo nunca reaccionó en ese punto OB este es tu próximo OB me dijo y este sería el OB que ha sido mitigado y cuando un OB es mitigado eso se convierte en inducción me dijo entonces ¿qué pasó acá? aquí pasó lo mismo tomó mitigó esta mechita ¿verdad? mitigó toda esa incluso la mecha y el cuerpo entero entonces cuando un cuerpo y una mecha son tomadas son reaccionadas digamos al OB se convierte directamente en induzmen me dijo se convierte en induzmen entonces vos ahí ya tenés más confirmación de cómo se comporta cómo puedes digamos ver una inducción entonces cuando vos veas todo eso ¿verdad? que está reaccionando a los puntos OB está reaccionando a los puntos OB todo eso se convierte en induzmen en induzmen ¿y qué va a hacer el próximo? lo va a barrer y si reacciona a un punto de OB anterior más confirmación para ti para que se vaya la baja claro esto esto en realidad fue un escenario una liquidez pendiente para la venta que nos quedó esto fue un buen tarde me imagino que me imagino que cada uno tiene su punto de ver ¿verdad? la inducción sí por eso mismo estamos haciendo este zoom ya que como habíamos hablado todos tenemos un punto de vista distinto y creo que podríamos tratar de conseguir entre todos algo mejor sí cada uno con su dándole más fuerza a lo que dijo el compañero por ejemplo nosotros cuando tenemos un por ejemplo un alto fuerte que sacó liquidez y fue para abajo ¿verdad? acá tenemos nosotros la zona viene 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 toca ¿verdad? y reacciona y se va acá acá ya se vuelve liquidez cuando toca la zona y reacciona esto es liquidez evidentemente porque ahí tenés unos altos relativamente iguales y el precio tiene que venir a barra sí además ya ya la inyección de capital se realizó las órdenes que había pendientes ahí en esa zona por una equidad eso a mí me lo explicaron como liquidez tendencial por otro lado sumale que esto este tipo de cosas no las he visto mucho pero si en OBDH4 y tradiando el M1 vos lo podés ver como el ciclo del mercado lo que pasa adentro pero dicen dicen he escuchado que vos dentro de un order block lo podés separar en dos partes y podés tener esta primera parte uno uno no me hace más claro esta va a ser una zona de inducción dentro del order block y esta va a ser tu zona real dentro de un mismo order block que este cuerpo y este la mecha verdad o no? no más allá sea cuerpo y mecha indiferentemente de eso suponiendo que todo esto era la vela igual si vos muchas veces pasa que si tenés un order block de H1 H4 y bajá a tomar la entrada que te haga el ciclo de inducción acá en esta zona que venga acá te cree liquidez te barra tu trampa de smart money te saque de vuelta el barrido y ahí se vaya y te da la entrada eso suele pasar mucho se suele ver mucho en realidad no sé si es justamente por eso que el order block puede tener en las dos zonas en la primera zona de inducción pero sí que el precio antes de llegar a una zona la mayoría las veces crea el ciclo de inducción ¿por qué vos marcaste este combo de inducción esta zona? ¿esta zona de inducción? ¿por qué marcaste este combo de inducción ahí? no esto marqué en realidad ya se me estiró esto de acá de la inducción ¿pero por qué? a ver ¿dónde? ¿dónde puedo dejar atrás? tengo todo el zoom que me deja acá acá ahí bro el precio toma la liquidez me deja la FU sabemos que esa FU en inducción no se llegó a dejar lo suficiente pero yo creo que esta zona solamente si te reaccionaba si si eso pero como el precio siguió esta zona ya deja de ser inducción si si eso yo lo marqué en el momento en realidad pero justamente por eso toma la liquidez deja la FU claro si esto se alejaba así este era no exactamente solamente que lo marqué en el momento y después con lo que estuvimos hablando ¿Alguien tiene una teoría más sobre esto? Las FU Candle ¿Sí? FU Candle sobre los imbalances ¿Van a explicar la FU Candle o cuál es la pregunta? No sé quieren saber o ya saben sobre la FU Candle porque no sé si alguien sabe a ver varias veces la segunda forma de inducción que seguimos hablando de inducción varias veces digamos te crea este tipo de conceptos ¿no? te crea imbalances con cuerpos muy grandes digamos con cuerpos muy grandes una bajada tremenda entonces a veces no es tomada su liquidez por completo entonces esa mecha automáticamente digamos se convierte en este bueno algo así algo así digamos un ejemplo ¿verdad? y los imbalances son muy importantes me dijo también a veces te retestea esa zona va tomando liquidez te retestea esa zona y vuelve a caer de nuevo esa sería tu otra confirmación de que digamos podrías entrar en un mercado bajista el imbalances a veces como por ejemplo acá y los imbalances los imbalances te muestran el volumen del mercado por así decir cuando el precio se mueve lento o de forma eficiente no deja imbalances cuando el precio se mueve con mucha intención como en este caso deja imbalances por la gran velocidad que ha tenido no ha dejado órdenes de cambio cuando ahí ven los momentos muy fuertes es la mano de los grandes la mano de los grandes entonces dejan muchas órdenes acá que en algún momento tiene que venir a retestear la orden para seguir ejemplo acá tenemos una zona o soy el único que cree eso que acá podemos ya tener una zona sí es una zona pero peligrosa por todo ese techo que tenés ahí esto sí exactamente pero más allá de eso todo depende del precio donde frene acá para saber si esta zona va a ser válida o no igual eso es lo que pasa mucho vos para validar una zona de arriba tenés que ver qué hace el precio abajo y para validar una zona de abajo tenés que ver qué hace el precio arriba suponte acá tenés tu pay value es un ejemplo no estoy diciendo que acá hay que comprar ni nada pero el estilo ahí tenés tu pay value y el precio viene lo toca acá te rompe si el precio te induce acá el precio puede venir a usar esto como la fuerza para tomar la fuerza que necesita para llegar a eso porque el precio se mueve por objetivos pero el objetivo de precio está más abajo a ver fíjate un poco no no si si esto fue un caso de como para explicar no me refiero que se haya sido el precio él tiene que consumir aún toda esa que está a ver acá esto esto el precio tiene que venir y consumir todo esto mira algo que yo aprendí sobre liquidez interna y externa le quiero también mostrar cuando cuando vos tenés un punto A el precio va va subiendo vos tenés un punto B todo esto es liquidez interna toda esta liquidez interna y el precio en el retroceso tiene que consumir toda esta liquidez interna entonces cuando el precio consume toda esta liquidez interna la única liquidez que le resta es esta que está acá que es la liquidez externa entonces ahí el precio tiene que ir a consumir esa liquidez externa que está acá porque ella consumió esta liquidez interna ahí es cuando ahí es cuando se produce el boss entonces una vez que consume la liquidez externa deja nuevamente toda esta liquidez interna y él al retroceder tiene que consumir toda esta liquidez es lo que está pasando acá es lo que está pasando acá el tipo dejó acá toda esta liquidez toda esta liquidez interna y el tipo está consumiendo está consumiendo una vez una vez que consume todo él le queda esta liquidez externa esta que está acá entonces él va por ese objetivo no sé si se llegó a entender incluso moviéndolo en 15 minutos podés entender que esto puede ser un inducement a esta zona para hacer así claro claro puede también porque por ahí en un minuto manejas un sentimiento distinto que en 15 porque te parece que falta mucho que está lejos pero si lo ves en 15 minutos puede llegar a ser una posibilidad yo viendo bueno cierro esto cierro no cierro termino el video así queda y no no lo mezclamos con lo que vamos a hablar ahora y